Y bueno, esa mentalidad es la que existe en este momento. Hay preocupación y tensión en el grupo, Yayo. ¿Cómo se trabaja de cara a una semana corta donde también tendrán el compromiso de Copa? Es decir, la exigencia de cumplir en liga, la rotación de jugadores, la lesión del cubo. ¿Cómo se vivió esta semana? Es una semana donde pierdes un partido que era importante porque nos iba a acercar a una zona en la cual el equipo debe de estar. Entonces, de cierta manera, sí, crece un poco la preocupación. No llega a haber tensión, pero sí hay una preocupación porque a estas alturas del campeonato no hemos alcanzado el lugar que todos queremos, principalmente la afición. Pero entendemos que nosotros, como este plantel está diseñado, si esa parte nos preocupa, ya es momento de que accedamos a esa posición, a esos lugares. Entonces, esta semana fue típica de cuando se pierde cualquier equipo. Te tienes que recuperar más rápido, te tienes que rehacer más rápido porque son menos los días con el siguiente partido, que por otro lado también es una cosa positiva. que es corto el tiempo en el cual tienes ya la posibilidad de revertir ese mal resultado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.